¡Oh! 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 En un lugar de San Bergui Un partido de Tocantos En otros lugares palmas Que lo venían escoltados Trajeron en una trampa Levanten del contrabando Otros duermos de chivos Comenzaron a ativar Matando arriba al instante La subalda personal Y viendo a gente inocente Que cruzaban Que no le vas Y se te ha estado preso Por ser la contrapidante ¡Cállense viejo! ¡Báiname! ¡Cállense viejo! Ya no voy a ser que el señor Lo lloro un día no es madre Ya me han cortado los brazos Por orden te complicaste No voy a ser que el señor Las árboles disparaban Pero cuando lo mataron Les cuidados se encontraban Julio Roberto Aguas En la ciudad de Tijuana La mafia no eliminó Porque era muy alto andado Eramos de terceros grandes Por mucho no poder contaba Tenían que ser cinaloenses Eran familias al chino Pero vivimos en el coche loco Y en el difunto cabello Las gallinas no te apoyos Si el caminar sigue vivo No, 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 no ¡No! ¡Suscríbete al canal!